Hola amigos, ¿cómo están? Comenzamos nuevamente, día 2 de cuarentena, nuestro programa Contigo en la distancia. Veo ahí concentrado a Oscar. ¿Cómo estás, Oscar? Buenas tardes, amigos. ¿Cómo estamos? Un placer estar de nuevo acá. Muy contento porque el programa de ayer tuvo bastante acogida. Ha tenido un crecimiento más grande que el coronavirus en cuanto a las visitas. Es la curva exponencial. Claro. Así como vamos, se suma un nuevo integrante también que estuvo ayer con nosotros. Yo hoy está también en primer plano, en la mitad de la pantalla. Pablo, ¿cómo estás, Pablo? Te saludamos a la distancia. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos los televidentes que en este momento están viendo este gran programa Contigo en la distancia en su segunda tanda. Es un programa interesante de conversación y también de acompañamiento a todas las personas que me imagino que es una cantidad de gente importante que no tiene mucho que hacer y que se acaban un poco las ideas. Este es un espacio... Así como nosotros. Claro. Así como nosotros que ya se nos acabaron y estamos incursionando en el mundo radial. Así que un agrado estar con usted y gracias por la invitación. Bien, pues comenzamos entonces este nuevo día. A ver qué nos trae, qué nos cuenta Oscar, qué vamos a desarrollar, qué vamos a hacer hoy día. Bueno, ha sido un día intenso. Tenemos el primer fallecido por coronavirus. Cada vez la gente está más preocupada y más asustada. Están esperando que las autoridades de gobierno, especialmente de salud, tomen por fin la decisión de acuartelar al país. Claro, en estos momentos la mayor urgencia están pidiendo cuarentena total. Yo creo que también tenemos que ser cautelosos porque si bien es importante, digamos, lo que está pasando, también las medidas para llegar a la cuarentena total tenemos que estar, como dijimos, planificados, organizados como país. Entonces es difícil tomar la decisión, pero yo creo que pronto se viene una cuarentena total para el país. Yo creo que están en pleno momento de organización. ¿Qué opinas tú, Pablo? Mira, yo estuve viendo las últimas declaraciones del presidente de la República y mencionó que iba a comenzar a hacer una cruzada de una cuarentena progresiva. Eso quiere decir que vamos a empezar a paralizar quizás los lugares que pueden paralizarse, porque sabemos que la salud tiene que seguir funcionando hasta el final. Los bancos también tienen que seguir funcionando hasta el final. Pero en relación a los bancos, el Ministerio de Salud también avisó que iba a garantizar el pago de pensiones de manera segura. Eso es un buen dato que hay que dar. Adoptó las medidas necesarias, hizo un llamado a que se hicieran los pagos por Internet, y la gente que obviamente está en una edad más avanzada y que no se familiariza con el tema de la tecnología. Se pidieron las mayores prevenciones sanitarias en los lugares que estaban entregando estos pagos. Por otro lado, la Caja de Compensación de los Héroes también habilitó un call center para que la gente lo sepa. El número es el 622-29999, y que está a disposición de la gente que pueda llamar. Van a registrar la dirección, este call center sirve para eso. Las personas de adultos mayores llaman a este número de teléfono, dan la dirección, y las personas de esta Caja de Compensación van directamente a la casa a pagar sus pensiones. Eso es un buen servicio. Eso es un buen servicio. Excelente información, Pablo, que compartes con la gente. Yo creo que eso es lo más importante, estar informado. Y saber por qué, el temor es que hay eso. ¿Qué pasa, obviamente, con esta cuarentena progresiva? El tema de los sueldos, de los empleos, los trabajos. Si bien hay un llamado ahí a que la gente tiene mucho miedo también y de amor, qué va a pasar con sus trabajos y con sus sueldos. Claro. Y bueno, como les mencionaba anteriormente, todos los centros de pago van a estar constantemente sometidos a procedimientos de higiene y sanitización. Y se va a extender en un año la vigencia de los mandatos emitidos para que un apoderado realice cobros de pensiones. ¿Ya? Entonces, ahí también hay un dato importante. Y la gente que reciba pagos rurales van a seguir recibiendo el pago de sus pensiones como ha sido hasta ahora en tiempo y forma. Y se instruyó a las entidades que transportan los valores y realizan los pagos rurales a que extreme la media de higiene para evitar posibles contagios. Entonces, en ese sentido, el pago de las pensiones está bien avanzado en normas de seguridad. Perfecto. Muy buena información para toda la gente que nos está escuchando. Y de eso se trata, pues, acompañarnos en estos momentos a pesar de que estamos a la distancia y poder estar informados, que es lo más importante. Así nomás es. El problema es el pánico que están sembrando algunos irresponsables a través de WhatsApp, a través del Facebook, emitiendo informaciones tendenciosas que solamente asustan a la gente. Basta de estos reenvíos que no se chequean, de estos reenvíos anónimos, que solamente siembran el temor en la población. Sí, sobre eso, ayer hicimos el... Sí, dame más, dame más. No, no, quería reafirmar lo que dice Óscar. Ayer, de hecho, hicimos el llamado de... Y es importante que la gente también tome conciencia de eso. En este momento estamos... La información nos llega muy rápido por todos los medios. Estamos llenos de redes sociales y estamos siempre interconectados. Pero tomar esa precaución. A pesar de que uno lo dice y lo comenta, no sé, siento que la gente no le toma el peso a esa situación. Entonces, lo volvemos nosotros a reiterar, informarnos por los canales establecidos, los canales oficiales. Y también a veces tratar de... Si tengo la duda, si me llega algo y me parece dudoso, no me parece, digamos, de muy buena información, mejor la duda, si lo mando no lo envío. Si tengo esa duda, mejor no enviarlo. Simplemente eso. Yo creo que eso es lo que nosotros también queremos hacer llegar a la gente que tome conciencia de la gravedad que puede ser la desinformación en estos casos. Pablo. Sí, mira, con respecto a eso y la información o los fake news, que se les llama ahora a las informaciones falsas, nosotros también queremos aportar a la ciudadanía y desmentir algunos de esos fake news y tomar la instancia de este gran programa que me brinda el espacio, en el fondo. Lo primero es decirle a las personas que el virus puede transmitirse en cualquier zona del planeta. Ya hay gente que decía que solo se podía transmitir con cierto tipo de climatología. En cualquier clima se puede contagiar el coronavirus. Ya la mejor manera de protegerse en cualquier parte del mundo del planeta es lavarse bien las manos, lavarse con frecuencia para eliminar los virus que puedan estar en manos. Y se evita también la infección que podría producirse al tocarse los ojos, la boca, la nariz. Otra cosa, el frío y la nieve no pueden matar el coronavirus. No hay razón para creer que el frío puede matar el coronavirus o acabar con otras enfermedades. Ojo con eso también. La gente decía que había... ¿Qué pasa con las picadoras de mosquitos? Porque el mosquito estuvo en un lado, pica a otra persona y se puede transmitir. La Organización Mundial de la Salud desmintió eso. Dice que las picadoras de mosquitos no transmiten el coronavirus. Se propaga principalmente por contacto con una persona infectada y no hay información ni pruebas que indiquen que el virus se pueda transmitir por medio de mosquitos. También salió muchas... Bueno, hay muchas teorías. Por ejemplo, que si se podía matar el coronavirus con una luz ultravioleta. Salió en alguna de las partes. Dice que no se tienen que utilizar lámparas o luces ultravioletas para esterilizar las manos porque la radiación puede causar irritación en la piel. Ojo con eso como remedios caseros porque no son recomendables. Tienen efectos secundarios. Para la gente que pueda pensar que esto... Claro, el lisoforme, el alcohol gel y todo ese tipo de cosas. Piensan que también rociarse partes del cuerpo con alcohol gel o con cloro puede matar cualquier tipo de virus. No, no sirve eso. Ya que el virus entra en el organismo y ahí es cuando empieza a generar todo ese tipo de cosas. Tanto el alcohol como el cloro pueden servir quizás para desinfectar las superficies como se ocupa hasta ahora. Siempre y cuando se suben las recomendaciones pertinentes. Y otra cosa importante, aprovechando lo que está saliendo con el tema de la vacuna con la influencia. Las vacunas contra la... Influenza. La influenza, perdón. Las vacunas contra la neumonía protegen contra el coronavirus. La respuesta que da la Organización Mundial de la Salud dice que no. Que las vacunas contra la neumonía no protegen contra el coronavirus. El virus es tan nuevo y diferente que es necesario desarrollar una vacuna específica que ya está trabajando la Organización Mundial de la Salud. Así que, por favor, la gente que está creyendo todas las informaciones, sería bueno informarse con las fuentes que realmente son de una información para que la redundancia es certera y verídica. Yo quería contar algo respecto a las sugerencias que hay para combatir el coronavirus. Hemos llegado a tal extremo que se dice ahora que todas las personas que beben alcohol están libres del coronavirus. porque mueren con el alcohol etílico. Aquí llegó un video para que ustedes tengan consideración a lo que hemos llegado. Se ve muy bien. Tiene que ir hacia la pantalla. La verdad es que me aburrí aquí en mi casa en cuarentena. Me he puesto a leer mucho. Y como ya estoy inscrita en una revista médica, encontré dos estudios que pueden ser muy interesantes. Uno en la Universidad de Kansas y uno en la Universidad de Alemania. Una de las universidades de Alemania, perdón, no recuerdo el nombre. Que hablan del coronavirus y cómo éste puede morir cuando encuentra un usuario poco grato para él por concentraciones de un gas en la sangre. Para que ustedes sepan y se alegren, el gas con que el coronavirus muere al tener este receptor en la sangre es el alcohol. ¿Qué quiere decir eso? Que primos tienen la venia de tomar. Tienen la venia de poder tener cierto grado de concentración etílica en la sangre debido a que el bicho muere. Así que, bienaventurados los alcohólicos, que de ellos será el reino de salvarse el coronavirus. Eso les quería contar. Ahora, poniéndonos serio, también les cuento a los que fuman que la nicotina es un vector para obstruir el pulmón. Y el bicho del coronavirus se adhiere a la pared del alveolo. Así que, por favor, no fumen. Aunque les provoque un poquito de abstinencia. Mejor se toman una copita de vino, un pico sour, ya que les estoy diciendo que es un beneficio para matar al bicho cuando entra en contacto con la sangre. Pero no fumen. Porque el cigarro sí que les va a provocar complicaciones y hasta pueden terminar intubados. Y no vamos a poder ir a su funeral si se mueren. Porque no podemos hacer aglomeraciones de gente. Así que, eso. Tomen. No fumen. Besos a todos. Bueno, este es un verdadero ejemplo de que podemos analizar. Si quieres, y lo invito también a la opinión a todos. Podemos analizar este caso porque, si bien empieza en serio, digamos, el tema, porque hace mención a estudios clínicos, después no se acuerda mucho los nombres. Uno, claro, personas a lo mejor que no tienen mucho conocimiento, no tienen mucha información, podrían decir que es verdad. Pero luego ya uno empieza a ver un poco de, empieza más lúdico, digamos, un poco más de humor. Entonces, ahí yo creo que como que todo lo que está diciendo no es válido, no queda válido. Porque si bien ya se menciona toda la parte científica, después nos solucionamos como esto. Entonces, está llamando a que tomemos, pero no fumemos. Entonces, a eso nos referíamos con que este tipo de cosas a veces confunden a la población. Fake news, videos irresponsables. Comunicados anónimos. Todo fuera de nuestros teléfonos. Ahora habría que entrar a ver si esta mujer es una científica especialista en, no sé, en algo que está haciendo este tipo de análisis, pero sabemos que es un mensaje que de alguna manera nos expía de culpa. Yo creo que hay mucha gente que se quiere juntar, quiere carretear, y tiene todo el derecho, pero no hay que usar el carrete como medio de dispersión y menos de quitarnos la culpa de que hay que tomar para poder sanarnos del coronavirus. O sea, claramente no existe la cura contra el coronavirus, menos la va a hacer una persona que no tiene estudios para decir lo que está diciendo ni investigaciones que avalen lo que está diciendo. Así que la gente que se ponga un poquito más de incredula. Es reiterar el fondo. Un poco también complementando lo que decía anteriormente Pablo, el tema de la vacuna. Si bien todos sabemos, todavía están, obviamente están en estudio, están haciendo investigaciones para la vacuna del coronavirus, pero en este momento nosotros tenemos la vacuna de la influenza. Y si bien no nos protege con el coronavirus, lo importante y lo que han dicho también los especialistas es que evitamos, disminuimos el riesgo si nos contagiamos con coronavirus y además tenemos influenza. Que ahí, al existir esa co-infección, se potencian estos dos virus y ahí obviamente pacientes pueden ser mucho más delicados, digamos, y poder, digamos, tener algún desenlace fatal. Entonces, por eso es importante vacunarse contra la influenza, pero que la gente no crea que la vacuna, digamos, la va a ayudar contra el coronavirus. Hay dos cosas. Lo que tú dices, Jaime, respecto a que se potencien, digamos, estos dos bichos, influenza y coronavirus, y la otra es que tengamos coronavirus y otros pacientes con influenza que también van a ocupar espacio en los hospitales, en las clínicas, en los centros asistenciales. Es por ello que es importante vacunarse. Van a estar también más elevadas las defensas. Nadie se podrá librar del coronavirus cuando se infecte, pero sí evitemos, digamos, que estos dos males potencien la saturación del sistema público de salud. Por eso es importante lo que yo creo que estamos nosotros, estamos hablando y estamos también dando a conocer. Así que, nada, solamente queda poder enfrentar esto de una buena forma. Estamos haciendo la distancia, contigo en la distancia, nosotros acá, cada uno en su hogar, tomando las precauciones que son necesarias y cuidarnos. Yo creo que seguir las recomendaciones y ser obediente en este caso, a que a veces nos cuesta, yo creo que podemos pasar por este momento. Y cerrando, Jaime, cerrando el tema de estos llamados anónimos, y ya para no ser tan graves y no estar tan serios, también llegan algunos que casi nos hacen reír. Aquí hay un audio que también llegó y que dice más o menos así. Hola, familia. Les comento que en Tacna ya hay 40 confirmados y 150 que no han hecho la primera comunión. Este es un caso de un viejo coso. Por eso te digo, hay de todo. Yo creo que uno, en ese caso, uno, bueno, está bien, uno está pasando, estamos pasando por un momento delicado y a veces el reino, mantener el sentido del humor, hace bien. En este caso, yo no le diría a María porque uno ya sabe el contexto que está, que está ese audio o los memes que están circulando. Así que yo creo que siempre es bueno en tiempos de crisis reírnos un poco y sobre todo, bueno, nosotros los chilenos somos bastante ingeniosos a la hora de crear y de hacer cosas. Sí, yo creo que ese es el camino. El camino de reírnos de nosotros mismos, de buscar entretención en los ratos de ocio, acercarnos a la familia, especialmente aquellos matrimonios jóvenes que tienen los hijos en el jardín, en el colegio y que los disfrutan muy poco. Eso es solo un momento. Cambiéndonos por aquellos momentos de sembrar la alarma y dejar al mundo estresado. Estoy de acuerdo con eso. Exacto. Así que, bueno, yo creo que estamos en ese sentido. Nuestra primera parte del programa es hacer, creo que hicimos lo suficiente el llamado a la cordura, a informarse y no sé, pues mira, es día sábado y a mí me contaron, no sé, que Oscar tenía ahí una sorpresa preparada, parece. ¿No? ¿Cuál sería? Una guitarra parece que tiene sentido. Sí, aquí hay una guitarra. Cuando estabas haciendo las pruebas estabas pesquíate un poco. Ah, perfecto. No sé, ¿nos crees? ¿Puedes ir a la audiencia a poder tocar ahí algún tema? ¿Tú voy a ponerte un tema? O sea, ¿tú quieres una canción en vivo? Pero si iba a hacer un en vivo, si todos los artistas están haciendo eso en estos momentos. ¿Una placa? ¿Por qué no lo podemos hacer? Espera un poquito. De hecho, ayer yo fui a un recital en vivo. ¿Ayer? Ayer. Pero ayer no podiste ir al recital. ¿Por qué estabas en cuarentena? No, pero fui en vivo, digo, a través de esto de lo que estamos haciendo nosotros de la videollamada. Ah, ya. Bueno, puede ser una modalidad que se use en el futuro. No estoy muy preparado porque mi repertorio común es canciones sectarias, o sea, canciones religiosas. Pero, ¿a ti que te gusta mucho? No, pero puede ser algún tema clásico. A mí me gusta, por ejemplo, mucho Víctor Heredia. No, pero una canción argentina, por ahora. Después ya prepararemos más si es que continuamos con el... Había una canción muy bonita de los años 70 que tocaba me parece que Horacio Guaraní, uno de los grandes autores argentinos. Dice así. uno vuelve siempre a los viejos sitios donde amo la vida y entonces comprende como están de ausentes las cosas queridas. por eso, muchacha, ya no partas ahora soñando el regreso que el amor que el amor es simple y a las cosas simples las devora el tiempo. La verdad es que hay un problema técnico que me hace escucharme como con tres segundos de fase. No, excelente. Y te quedaste si la imagen se quedó detenida. No sé si tú podrás salir mejor. Tú te estás viendo bien que la imagen se quedó detenida pero se escuchó que es lo importante. No, se escuchó súper bien acá. No, se escuchó bien. ¿Se escuchó? Sí, se escuchó bien. Es que es una lucha digamos contra el retorno que seguramente vamos a arreglar mañana o pasado. No, pero bien. Y ahí después se agrave. Y a Pablo también porque también estamos al día en temas musicales. Dicen, dicen. Sí, pues Pablo también ahí en los próximos capítulos también a lo mejor nos puede tener alguna sorpresa musical. Sí, varias sorpresas. La verdad es que yo también tenía preparado algunas secciones como para me parece que también es el momento para culturizarse y quería leer un par de efemérides ya de cosas que pasaron el 21 de marzo. Un 21 de marzo en el fondo. Y que nos marque por ejemplo un 21 de marzo del 1806 nace Benito Juárez presidente de México y uno de los promotores de la independencia de su país. Ahí tenemos un dato un dato rosa también nace Miguel Abuelo cantautor argentino de rock en 1946 de la banda de los abuelos una banda no tan conocida ¿los abuelos de la nada? Exacto los abuelos de la nada. En 1955 21 de marzo nace Jair Bolsonaro militar de reserva y presidente de Brasil. un 21 de marzo bueno en 21 de marzo también hay algunos países cercanos acá a Brasil están celebrando y otros yo creo que no. Claro sí la verdad y en 1963 se cerró la prisión de Alcatraz en San Francisco Estados Unidos también se celebra el día internacional de la lucha contra la discriminación racial y por último el día 21 de marzo se celebra el día mundial del síndrome de Down así como algunos datos que son importantes de saber de un día 21 de marzo qué buen aporte muchas gracias muy buen aporte buen aporte todo lo que pasa en un día sí hartas cosas pasan en un día y la idea es que todos los días vayamos revisando las cosas más importantes y por otra parte comentar un poco del aprovechamiento el aprovechamiento positivo eso sí de lo que ha generado este revuelo del coronavirus ya han salido canciones del coronavirus entonces la idea es que todos los días podamos escuchar una cancioncita y analicemos quiero que escuchemos una que se llama quédate en casa ya esta canción se llama quédate en casa y me gustaría que la escucháramos y hiciéramos posteriormente el análisis ¿les parece? sí sí por supuesto ya entonces esta canción se llama quédate en casa el doctor los cantantes son es Ariel de Cuba ya y se está de hecho se está bailando zumba con esta canción zumba en línea por supuesto en directo ariel de Cuba quédate en casa quédate en casa dale quédate quédate en casa no sacan muchacha hay un virus afuera y el mundo está en cantera ahí está el coronavirus mira italiano y chino si no toman medidas estamos bien jodidos quédate en casa es por tu bien ese coronavirus no te meta en lío quédate en casa póntate bien ese coronavirus no te meta en lío esto no es pa' fuego pa' el mundo entero cuida a la abuela cuida al abuelo si nos unimos venceremos somos humanos demos la mano no importa el político que sigas tú el planeta necesita de tu actitud ahora es el momento y en el fondo ese es el leitmotiv de la canción una canción que la vamos a dejar de fondo para escucharla pero de alguna manera claro la coreografía hace como quédate en casa contemplate el coronavirus y es una manera entretenida de recordar el mensaje quédate en la casa evita el contagio cuida a tu familia cuida a tu abuelo o tu abuela y así sucesivamente muy buena la antífona no y además que bueno yo creo que tenemos que usar todos los medios en este caso la canción que nos llama si bien por todos los medios nos han dicho quédate en casa pero sigue habiendo gente que no se queda en casa entonces yo creo que con esta canción y además acercarnos a los jóvenes a los niños también que vayan digamos siendo conciencia de la situación y nos quedemos en casa pero si nos quedamos en casa también estamos contigo en la distancia exactamente seguimos contigo en la distancia en la distancia cada uno en su casa pero cerca para estar con todos ustedes aprovecho de mandar un saludo a todos mis seres queridos que también están en sus casas y que ojalá no les pase nada malo que no haya coronavirus y que esto se vaya deteniendo poco a poco que sea una pesadilla que termine pronto exacto y ese es el llamado que hacemos así que nuevamente saludar a todos los que nos escuchan nos están viendo por unas distintas plataformas así que un día más día 2 de cuarentena estamos juntos a ustedes no sé si alguien más quiere despedirse o hacer un llamado para los próximos capítulos vamos a tener los contenidos que vamos a tener sí a mí me gustaría reiterar la invitación para mañana a las 12 del día vamos a tener un entrenamiento en línea a través de YouTube en el canal de YouTube Perspectiva Online Chile Oficial estuvimos haciendo las pruebas y resultó bastante bien mañana a las 12 del día con un entrenamiento señores y señores que nos están mirando no es más de media hora dentro de la rutina que ustedes tienen del día porque me imagino que es levantarse desayuno la gente que tiene hijos vamos a estudiar un poco de arte historia vamos a distribuirnos recreo media hora son necesarias solamente para hacer ejercicio porque la mente sana y el cuerpo sano siempre son importantes así que la invitación es para mañana a las 12 del día perfecto hacemos ahí entonces gracias por la invitación y estamos estaremos todos mañana conectados no sé si Oscar quiere despedirse bueno muchas gracias por invitarme me siento muy grato conversando con ustedes y espero vernos verlos mañana bueno voy a todos contigo en la distancia a pesar de que estamos lejos pero estamos más cerca que nunca y nos vamos con el tema yo creo estuvo bien el tema de fondo nos despedimos nos despedimos de todo entonces todos los que nos escuchen nos están viendo y además síganos por la la plataforma Oscar no sé el video si quieres mencionar canal Oscar Rito está disponible canal Oscar Rito no se escuchó bien ah perfecto y tu canal también va a estar según agencia atriz y también va a estar por todas las plataformas de agencia atriz en tanto en linkedin en facebook y ahora que comenzamos en youtube así que un saludo a la distancia muy bien y nos vamos con el tema ahí no sé si se escucha terminó el tema nos dejamos con el tema quédate en casa Ariel de Cuba y nos despedimos contigo a la distancia a todos los niños los quiero mucho